El martirio es una gracia que Dios da a algunos pocos y el sentido cristiano del martirio es el amor. Pablo lo expresaba claramente en la primera lectura al despedirse de la comunidad de Tesalónica. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Porque han llegado ustedes a sernos sumamente queridos. Pensemos en el amor de las personas que nos rodean, a quienes amamos y quienes nos aman. Una madre, un padre, son capaces de dar la vida por sus hijos e incluso la dan, se desgastan por ellos, se entregan. Pues de la misma manera, el martirio es el amor llevado hasta el extremo, casi la locura. Hoy recordamos el martirio de Juan el Bautista, el último de los profetas en la Biblia. Y según nos dice el Evangelio, el Bautista muere por ser testigo de la verdad de Jesús. Hace una denuncia clara, directa a Herodes por su situación con su mujer. El profeta es valiente porque se siente portador de la Palabra de Dios, entonces a nada teme. Su misión es transmitir lo que recibe del mismo Señor. A consecuencia de su vida, que el mismo sabe que no es de él, sino del mismo Dios. Hoy pedimos la intercesión de Juan el Bautista, que nos ayude a ser testigos de la verdad en nuestra sociedad. Que no nos acomodemos como iglesia, como que los sacerdotes y los laicos seamos valientes. Que hagamos realidad la profecía que recibimos el día del bautismo. Le pedimos al Señor que nos dé esta gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.